Buenos Aires en París Como un paseo tan velo El viento de mi ilusión Sale a tomar bollón Y entra en mi corazón Buenos Aires en París Una lágrima extranjera Gota a gota en el río Sentido argentino Frente a la Torre Fé París en Buenos Aires Canta un acordeón Suena la vida en Rusia Preferida canción París en Buenos Aires Siento en mi corazón Y da mi vuelta y revuelve Baile de mi alma vuelta Al despegue del avión No lo sé No lo sé No lo sé Gracias por ver el video.